La calle nos da voz, rostro y nombre. Juntas y juntos, construyendo la comunicación desde nuestra América. Aquí habla el pueblo. Aquí nosotros no venimos a escuchar el curso, venimos a hacer propuestas. Sí, lo creemos. Entonces, aquí tenemos el grupo de WhatsApp, CID, Barcacimeto, RR. Primera propuesta, solicitar los cargos del PCV Lara, UMG, CLP. Que se diga dentro de la normativa legal sin padrinazgo. Segundo, obligatoriedad de formación ideológica para miembros del PCV, nacional, regional, comunal y servidores públicos. Aquí no existen funcionarios, servidores públicos. Ataques frontal a la corrupción, nepotismo y mal uso de bienes del Estado a través de la Contraloría Social. Voz y voto para los consejos presidenciales y las instancias que correspondan. Se vivieron, y como dice el camarada, de juguetico, nadie le para bola. Activar efectivamente la producción nacional, reestructuración de agropatrias y otros entes relacionados con la producción agroalimentaria. Revisar profundamente, escucha por favor camarada, que esto nos tiene a nosotros como revolucionarios, la sangre encendida. Y me disculpa si alguno de ustedes fue beneficiado con esta vulgaridad. Revisar profundamente el otorgamiento de carros, teléfonos y viviendas, que esto ha montado en contra del proceso revolucionario. Muchas de estas personas fueron en caravana de la MUT a hacerle la comparsa. Los carros que fueron entregados por la revolución. Priorizar el ataque a la guerra económica y a la seguridad pública. Primero, quiero decirles con todo el corazón, como joven, como joven de San Patricio Albuquerque, que los felicito por estar aquí, porque yo sé que ustedes te van a creer en el legado de Chávez, camarada. Es que cada uno de los dirigentes, tanto del PSU, que lastimosamente aún no han dado la cara ni siquiera con una roja de prensa, camarada. Ni siquiera decirle al pueblo, gracias porque saliste a votar en guerra económica. Gracias porque le dijiste que no a un empresario que nos quiere la vida jodida. Si nosotros creemos en la producción agrícola. Que desde hoy les pido con el corazón, y es una propuesta al pueblo, y si el presidente Nicolás Maduro nos llega a escuchar, por favor, los que hagamos crítica, no nos persigan. Porque más allá de la crítica viene la solución. Chávez decía uno de sus pensamientos, y creo que ustedes lo saben. El revolucionario tiene que ser autocrítico. No, esta revolución no es un carro, no es un teléfono. Nosotros no hemos que construir una revolución irreversible, pero ojo, tampoco quedarse callados con los burócratas, o aquellos que direccionan instituciones como otras barcas. Porque es doloroso escuchar a un compañero que hay 300 o 200 unidades, que están funcionando 60. Ahora, hay profesionales regresados con gerencia, y no lo toman en cuenta solamente porque son críticos. Busquemos con alboroso el sol maravilloso de la revolución. La revolución es el camino y la restauración de la patria, carajo. ¡Chávez vive y la patria sigue! La calle nos da voz, rostro y nombre. Juntas y juntos, construyendo la comunicación desde nuestra América. Aquí habla el pueblo.